No ha cumplido su programa de gobierno, no ha cumplido el calendario legislativo y tampoco ha cumplido el acuerdo de bases firmado con el Partido Popular, el cual, por cierto, sirvió de justificación para el pacto que hizo posible que Pachi López fuera elegido de Endacari. Su gestión diaria, además, está siendo absolutamente desastrosa. Le falta liderazgo, tanto al gobierno como a Endacari, y la conclusión nuestra, desde hace ya, por cierto, unos cuantos meses, incluso un par de años, nosotros consideramos que este gobierno ha sido un verdadero fraude para el cambio político, porque no se ha enfrentado argumentalmente al nacionalismo vasco y pensamos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista de los Cádiz se ha encargado en estos tres años el constitucionalismo en Euskadi. Este es el balance que hacemos de gobierno, un gobierno, por lo tanto, acomplejado, con miedos que no ha cumplido la palabra dada y que no ha impulsado los cambios que Euskadi necesitaba. Y, por lo tanto, nuestro balance es ciertamente negativo. Y, durante estos tres años, han sido escandalosas. Ha sido y es, por tanto, el Partido Popular corresponsable de este fraude. Por mucho que ahora parece que quieran presentarse ellos como alternativa, lo cierto es que ellos han puesto en bandeja a este gobierno que al final se haya convertido en un auténtico fraude para los que creemos en el constitucionalismo. Y voy a explicar cuáles son las incoherencias del Partido Popular vasco en su apoyo al Endacari, que me parecen ciertamente llamativas. Por ejemplo, el decreto de víctimas policiales. Bien, el Partido Popular critica ahora el decreto de víctimas policiales. Incluso la semana pasada pudimos leer un artículo muy crítico en un diario de la parlamentaria Marimar Blanco, muy crítico, con este decreto. Sin embargo, hay que recordar, por si alguno se había olvidado, que hace un año el Partido Popular apoyó, con el resto de grupos presentes en la Cámara, cinco de los seis puntos de la propuesta original, que fueron lo que hicieron posible después que efectivamente se aprobara este decreto. Esa fue la realidad que el Partido Popular hace un año, concretamente el 8 de marzo de 2011, apoyó, votó a favor de indemnizar a estas otras víctimas, tal como se les llama. Y respecto a la puesta en marcha de la ponencia de las víctimas policiales, también sería conveniente recordar que el PP renunció a estar presente en ella unas pocas horas después de que UPyD anunciara que no iba a estar en ella. Con lo cual, miméticamente, optó por no estar presente cuando vio que UPyD había decidido no estar. Respecto a la política lingüística, y los que hemos vivido en el Parlamento en el día a día lo sabemos muy bien, el Partido Popular no ha movido un dedo para corregir la política lingüística impulsada por el Gobierno Vasco. Ni en lo que se refiere a la libertad de elección de modelo lingüístico, ni en lo que se refiere al exceso igualitario, sin discriminación lingüística, a los puestos de trabajo de la Administración, ni en lo que se refiere a las multas lingüísticas. Todas estas iniciativas para garantizar la libertad lingüística y para suprimir las multas lingüísticas han sido impulsadas por UPyD. Y el Partido Popular, tres años después del cambio de Gobierno, el Gobierno Vasco, con el apoyo del Partido Socialista y con el apoyo del Partido Popular, siguen financiando a las hicastolas francesas. Eso que tanto criticaron durante tanto tiempo ellos, pues resulta que siguen haciendo los 450.000 euros anuales de los ciudadanos vascos que van destinados a las hicastolas francesas. Por cierto, no para financiar el impulso de Euskera, sino para financiar sorprendentemente la educación reglada en Francia. Es la verdad, 450.000 euros anuales. Con lo cual, una de las reivindicaciones que tantas veces les habíamos escuchado a unos y a otros, resulta que tampoco la han cumplido. Más cosas. Las famosas embajadas vascas. Pues ahí siguen, ahí siguen, tres años después del cambio de Gobierno. Por cierto, hemos presentado nosotros una iniciativa sobre la materia que se discutirá en breve para instar al Gobierno Vasco a que elabore un plan para el cierre progresivo de estas embajadas. Pues bien, el Partido Popular en estos tres años no ha dicho ni mu sobre la materia y hizo que era una de las reivindicaciones históricas del Partido Popular. EITB, por ejemplo, apenas ha cambiado y al margen de su línea editorial, al margen de eso, hay que recordar que EITB sigue teniendo sedes políticas abiertas en el sur de Francia, en Bayona y en Navarra. Y siguen teniendo estas sedes con el apoyo del Partido Popular y con el apoyo del Partido Socialista. Y nosotros hemos reivindicado en más de una ocasión el cierre de estas sedes políticas y, sin embargo, ellos se han aliado para mantenerlas abiertas. Unas sedes políticas que no tienen otro objetivo más que trasladar a la sociedad vasca que los ciudadanos del sur de Francia, los navarros y los vascos formamos parte de una misma comunidad política. Pues bien, tres años después del cambio de Gobierno, ahí continúan. Respecto a la maraña de empresas públicas y semipúblicas de la que tanto se quejaban tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Tampoco se ha hecho prácticamente nada en este asunto y, a pesar de que nosotros hemos presentado varias iniciativas en el Parlamento para proponer su reducción drástica, siempre han pactado el Partido Socialista y el Partido Popular para que tal reducción no fuera tan drástica, sino mucho menor. Tres años después del cambio de Gobierno continuamos con el mismo problema. Además, el Partido Popular Vasco apenas ha dicho nada cuando el Igure o el propio López han desbarrado, defendiendo la legalización de Bildu, tanto de que se posicionara el Tribunal Constitucional, defendiendo la escarcelación de Otegi o proponiendo, en el caso de Igure, nada menos que una euskalería con entidad jurídica. Lo que han hecho ha sido silencio o apenas hablar en Guaduaja, pero no han podido, no han querido corregir las posiciones de Nacari y de Jesús Ediguren por no hablar de sus continuos guiños al Partido Nacionalista Vasco, partido, en fin, con quien comparte el Partido Popular Vasco, como bien sabemos, el foralismo y el conservadurismo. Por todo esto, seguimos diciendo que somos la única alternativa constitucionalista de Euskadi, lo decimos con toda humildad, pero con toda contundencia, viendo hacia dónde se dirige tanto el Partido Popular como el Partido Socialista de Euskadi, nosotros concluimos que somos la única alternativa constitucionalista en Euskadi. Ni unos ni otros han cumplido casi nada de lo que prometieron. Ambos han traicionado a sus propios votantes y la esperanza de un cambio político en Euskadi. No han defendido una alternativa constitucionalista al nacionalismo vasco. Se ha encargado el constitucionalismo en Euskadi. UPyD ha estado solo durante estos tres años defendiendo el constitucionalismo en Euskadi. Y son múltiples las iniciativas en las que se puede comprobar todo eso con todos los ejemplos que he puesto antes. Por tanto, es un gobierno lleno de complejos, lleno de miedo, muy mal gestor, que no ha cumplido su palabra, que no ha impulsado los cambios políticos que Euskadi necesitaba y sigue necesitando, y el PP es corresponsable de esta situación. Y, por tanto, es un gobierno que no se puede comprobar todo eso. Y, por tanto, es un gobierno que no se puede comprobar todo eso. Y, por tanto, es un gobierno que no se puede comprobar todo eso. Y, por tanto, es un gobierno que no se puede comprobar todo eso. Y, por tanto, es un gobierno que no se puede comprobar todo eso. Y, por tanto, es un gobierno que no se puede comprobar todo eso. Y, por tanto, es un gobierno que no se puede comprobar todo eso. Y, por tanto, es un gobierno que no se puede comprobar todo eso.